Dragones de la Cunha Pa' que va, me dice el corazón que te conquistará Pa' que va, también le he confesado que ya no aguanta nada Que le gana de ser bien querido, que me entregases el correspondido Que se ve el amor de ese tiempo, siempre estoy esperando el momento Pa' que va, pa' que va, mi corazón a ti te quiere conquistar Pa' que va, pa' que va, y nada lo detiene a gran velocidad Pa' que va, pa' que va, tú eres esa luz que da felicidad Pa' que va, pa' que va, por ti mi corazón, adiós una verdad Dragones de la Cunha Pa' que va, me dice el corazón que te conquistará Pa' que va, pa' que va, también le he confesado que ya no aguanta nada Que le gana de ser bien querido, que me entregases el correspondido Que se ve el amor de ese tiempo, siempre estoy esperando el momento Pa' que va, pa' que va, mi corazón a ti te quiere conquistar Pa' que va, pa' que va, y nada lo detiene a gran velocidad Pa' que va, pa' que va, tú eres esa luz que da felicidad Pa' que va, pa' que va, por ti mi corazón, adiós una verdad Pa' que va, pa' que va, pa' que va, también le he ¡Suscríbete al canal!